Austeridad en ayuntamientos Crear un plan de austeridad pidió el gobernador del estado, Manuel Velasco Cuello, a los 122 presidentes municipales del estado, como medida para mejorar las condiciones económicas de cada ayuntamiento. Vamos a implementar medidas de austeridad a nivel estatal, por ello les pido que también ustedes implementen medidas de austeridad que elaboren un plan de austeridad bien estructurado. Los voy a ayudar y espero mejorar las cosas para el año siguiente, con los temas prioritarios de sus municipios, externó el Ejecutivo Estatal. Durante su primer encuentro con los alcaldes del estado, Manuel Velasco señaló que la manera idónea para hacer frente a la preocupante situación que mantienen los ayuntamientos es el trabajo conjunto y organizado para los próximos seis años. Velasco Cuello hizo un llamado a los presidentes municipales para que trabajen a favor y con el mismo entusiasmo del gobierno que él representa, en beneficio de todas y todos los habitantes de sus municipios. Además, planteó a los édiles de Chiapas la reducción de su sueldo, como él mismo anunciará antes de su primer día de gobierno, así como implementar medidas ahorrativas en sus administraciones. El mandatario estatal saludó a las alcaldesas y alcaldes de los 122 municipios de la entidad por haber obtenido la confianza de sus habitantes en las pasadas elecciones y les manifestó su compromiso de apoyarlos para que en el 2013 la situación de Chiapas mejore. Por su parte, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo Córdoba Toledo, dio la bienvenida a todos los alcaldes a la capital chiapaneca y ahí, en representación de sus homólogos, manifestó que todos y cada uno de ellos trabajarán con un solo interés común, la unidad en Chiapas. Manifestó que cada alcalde debe contar con un firme propósito, el trabajar por un mejor Chiapas. De igual forma, diversos alcaldes explicaron a detalle cada uno de los proyectos y exhortaron a los demás édiles a trabajar juntos hacia un nuevo camino donde prevalezca la paz y el desarrollo. ¡Suscríbete al canal!